Por favor, bienvenida a Elton John. Y para conducir este especial conmigo está mi hermano, mi amigo y ya parte de Caribbean TV, de Primer Round y de todo lo que tiene que ver con esto, mi hermano José Olayzola, Josecho. Dime, querido. ¿De la última vez que no te veía? Sí, porque sí, no es de la última vez difícil, Josecho. ¿Cómo tú sabes? Yo estoy bien, yo estoy bien, Josecho. ¿Y el sombrero te lo regaló Elton John? Sí, pero tuve que elegir entre los rosados, fusias, azules y este es el más normalito que le encontré. Digo, Elton, préstamese. Desde que él se quedó calvo es sombrero y peluca, lo que ha dado Elton John a la comunidad pop. Ay, Dios. José, yo vamos al público que no sabe, al que no conoce. En nuestro país Elton John es un artista de pop rock muy conocido, pero también hay un gran sector de público que no sabe tanto de Elton John. Elton John sí cogió una fama en la cultura popular dominicana, si se quiere, y social. Recuérdense cuando murió la princesa Diana, que hizo esta versión un poco cambiada de Candle and the Wind, dedicada a la memoria de la princesa Diana. Y el single se convirtió en el single mejor vendido de todos los tiempos, vendiendo más de 33 millones de copias en ese momento, en menos de un mes. En el Reino Unido. En el Reino Unido, en menos de un mes, imagínense ustedes. Sigue siendo considerada hoy uno de los grandes singles de la historia, Candle and the Wind. Y ahí Elton John, el nombre Elton John, entró a la colectividad, al conocimiento de la colectividad. Pero Elton John en verdad tiene una carrera que tiene más de 50 años de carrera artística, más de 30 álbumes, alrededor de 30 álbumes, más de 3.500 conciertos. Este dato me dejó a mí personalmente abrumado, más de 3.500 conciertos y más de 300 millones de álbumes vendidos. ¡Wow! ¿Qué tú me puedes aportar de Elton John? Esa canción del 97, de Candle and the Wind, o England's Rose, creo que es el nombre que utilizan, fue grabada originalmente como una oda a Norma Jean, a Marilyn Monroe. Pero realmente era, no era en sí a Marilyn Monroe, a Marilyn Monroe, a Marilyn Monroe, lo que quiso fue expresar con ese nombre su relación con la fama. ¿Con la fama? Con la fama. Entonces como Norma Jean cuadraba en la letra, la canción no tenía realmente un, no era para alguien hasta que muere la Lady Di. Y ahí entonces ya tiene otra, cogió otra expresión completamente distinta a la canción. No, y ahí hay que destacar que cuando murió Lady Di, él hizo un juramento de que era la última vez que él la cantaba. O sea, que era la última vez que él la cantaba en vivo, la canción. O sea, él no ha vuelto a cantarla más nunca. La canción en Westminster Abbey, ahí en la, bueno, en vivo, en el funeral. Lo grande de esto aquí es que él jura en ese momento no volver a cantar la canción en vivo jamás. Y ahí es que está el, 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 el dato interesante de este single, Candle in the Wind, England's Rose. Yo estuve ahí en Westminster cuando esto ocurrió. Yo estaba ahí. Yo recuerdo verte en los videos. ¿En dónde? En los videos que saquieron de la gente entrando y saliendo. Y aquí tenemos a Emil Mariani entrando. José, yo, dame tu aporte de qué piensas tú como cantante, rockero y seguidor del rockeres de la carrera de Elton. Mira, Elton empezó su carrera en los 60 y fue un niño prodigio. Desde pequeño estuvo muy vinculado a la música porque su madre era pianista, Sheila Dwight. Y su papá era trompetista de la Royal Air Force, no sé qué, de la RAF. Orquestra, Academy Orchestra. Royal Air Force, es lo que llaman así. Pero la relación de la madre y el padre de Elton era muy, muy mala. Entonces él se refugiaba en la música. Tanto así que tiene la capacidad, dio un regalo de Dios, de tener cualquier cosa que lee. Sacarle melodía instantánea en el piano. ¿Tú crees que de ese refugio, perdona que te interrumpo, de ese refugio de él con los problemas de su casa hacia la música desde niño? Porque él empezó a ser bueno. A los cuatro años empezó. A tocar piano desde muy joven. Empezó a emular canciones de Romachnikov, creo que era. Cuatro años en un piano ya sacaba las melodías. ¿Tú crees que eso viene, que eso fuera también lo que, ya la mezcla con Bernie Topping? Porque dicen que casi todas las canciones de él quieren reflejar un momento, época o algo que él ha vivido, que él ha pasado. ¿Vendrá eso de ahí? El proceso de Bernie Topping que empezó en el 67, la relación con Elton John a nivel laboral, porque ambos respondieron a un anuncio de periódico donde buscaban músicos y compositores. Ok. Y ya él venía... Pero él llegó a estar en un grupito, joven, como Bluesology, algo así. Bluesology. Elton ya, o Reginald, el nombre que tenía en ese momento. Reginald Kenneth Dwight, que es el verdadero nombre de él. El nombre que todavía utilizaba y después lo cambió legalmente a Elton Hercules John. Ese es el nombre completo, Elton Hercules John. Sí, no sé por qué lo de Hercules, parece que tendrá una fijación con los griegos, pero ese es su nombre. Wow. Esa relación en el 67 comienza y tuvo como 3 o 4 años en los 80 que no trabajaron juntos, pero seguían siendo muy amigos. Pero el proceso de creación, te decía, es que Bernie Topping hace las letras de la canción. Y le manda por fax, por donde sea, que había en la época, por email, la letra a Elton. Elton se sienta solo con la letra y saca la música instantáneamente y le manda de vuelta. La grabación a Bernie. Wow. Ellos nunca están juntos en el proceso creativo de la canción. Wow. Eso es a propósito. Ellos lo hacen así. Lo han hecho así siempre y así lo han mantenido. Pero supuestamente muchas de las canciones, por lo menos a nivel de, por lo menos no todas, pero muchas de las canciones, quieren reflejar un momento, tragedia, época, alguna dificultad de Elton John en su pasado. Siempre se ha dicho eso. Sobre todo la canción es I'm Still Standing, una canción que es una oda a su vida porque él realmente ha sido muy resiliente. Ha pasado por momentos muy difíciles de drogadicción. Alcoolismo. Problemas de identidad sexual. Ha pasado por varias etapas y siempre ha salido adelante. Siempre ha salido adelante. No, no, y es un artista, perdón, sumamente premiado. Tiene un Tony, tiene un Oscar, tiene Golden Globe, tiene premios Billboard, premios Kennedy. El Oscar, recuerden, es por Can You Feel the Love Tonight, creo, de The Lion King. También trabajó en una obra que se llama Adia, creo que se llama, en Broadway y también en la adaptación a Broadway de Billy Elliot, el musical con Dexter Fletcher, que es el director de la película Rocketman. Oh, de ahí es que viene la mezcla. De ahí es que viene la relación de... ¿Cuál es tu canción favorita de Elton John? Bueno, me gustan muchas, pero yo diría que como crítico, así como músico, Benny and the Jets. Eso es de las viejas, del primer periodo para atrás de él, ¿verdad? Eso está en Goodbye Yellow Brick Road, creo que está la canción Benny and the Jets. Y es muy chula porque... Eso está en este álbum. Sí. Este es el álbum, ¿esto de qué año es esto, más o menos? Esto es 75, 76. Esto es 70 y algo. Por favor, mírenme aquí el álbum Goodbye Yellow Brick Road. Ajá. Mi madrecita, Santiago. Un álbum original en pasta, ¿eh? En pasta y en bola, como decía el jabón. Ok. Entonces, ¿esa es tu canción favorita, Elton? Me gusta mucho porque la canción quiere como escenificar con sonidos un soundcheck de un concierto, después la banda preparándose. Ok. Y trata básicamente de la experiencia que tienen las personas que van a ver a Benny and the Jets, que es una chica que canta en un concierto. Ok, ok. Yo lo veo a él como en tres periodos. Sí. Esos discos de la era de Coco Dry Rock, el mismo Rocket Man, esa canción que tú dices, como que hay un pequeño stop y luego viene la era como que de verdad uno lo conoció. Él tiene tres etapas. Él tiene tres etapas. Él tiene tres etapas. Creo que es por eso que se llama el blues. Digo, digo yo que tiene tres etapas, como dices tú, porque es lo que uno ve a nivel visual. Al principio era muy trovador, muy compositor con su piano, sin mucho éxito en Inglaterra, hasta su tercer disco donde pega Your Son. ¿Qué pasa? Lo llaman a Estados Unidos y él va a un sitio icónico de Los Ángeles que se llama El trovador, donde mucha gente y gente pesada de la música iba a un bar. Johnny Mitchell, Tim Hardy, ese tipo de gente. Creo que ese fue el primer sitio donde él tuvo éxito en Estados Unidos, tocando ahí. Tuvo un boom tan fuerte. Sí, sí, sí. Que lo hizo grande en UK. Pero ¿qué pasa? Al ir a los conciertos, yo soy un pianista. La gente no tiene el foco de atención en mí porque normalmente la gente busca al cantante frontman. Al frontman. Que puede moverse en el escenario. Exacto. Yo voy a disfrazarme ahora de vestidos raros para que la gente siempre centre su atención en mí. Así que empieza la cosa de la... O sea, de ahí es que viene la cosa de los lentes, los sombreros y la disfrazadera rara. También era la época de David Bowie, que también solía utilizar muchos props. Ziggy Stardust y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Y de Queen con Freddie Mercury, que también hacía unos trajes rarísimos. Los ingleses son muy dados a esa teatralidad en la puesta en escena de la música. Vamos a hablar más detallitos de Elton John, interesante, sobre todo eso de su vestuario, la colección de lentes que lo ha hecho también ya famoso. Él hasta ha vendido parte de ese vestuario para darlo para obras de caridad, la lucha contra el cine y estas cosas. Hay que hablar más de él. Tenemos también varios behind the scenes que vamos a presentar más adelante de la misma Rocketman. También hablaremos, por supuesto, de Taron Edgerton, el protagonista de esta película, el que hace el papel de Elton John. Que ustedes lo conocieron, ¿se acuerdan en qué película de espionaje? Todo eso lo vamos a recordar más adelante. Pero vámonos con una de las canciones de Elton. Vámonos con una de mis favoritas, por cierto. I Guess That's Why They Call It The Blues. Compuesta por Bernie Topping y Elton John en este especial de la premier de Rocketman. It's a little bit funny, this feeling inside, I'm not one of those who can easily hide, I don't have much money, but boy, if I do, I'll buy you a house for a couple of quid. Bueno, acabamos de ver, acabamos de ver ahí en 1980, esto es en el Central Park, ahí la canción Your Son, Elton John en el Central Park. Como vieron, un escándalo, eso de gente. Esa canción, téngala ahí en su memoria. Espero que le haya gustado porque nuestro hermano Josecho nos la va a cantar aquí para todos ustedes en un ratito. En un ratito nos va a cantar Your Son. Mucha gente la conoce por el resurgimiento que tuvo en la película Moulin Rouge, donde Ewan McGregor y Nicole Kidman hacen una versión breve de la canción. Sí, sí, sí. También le estoy dando el aviso que Josecho me va a permitir su inapreciable guitarra, que él no deja que nadie le ponga la mano, y yo demostraré mi talento con las cuerdas. Pero eso viene en breve también. ¿Por qué ustedes se ríen los muchachos aquí? Ustedes están dudando de mi capacidad. Eso viene, eso viene. Bueno, vamos a hablar de una de las personas culpables, si se quiere, el 50% de la culpabilidad del éxito en las canciones de Elton John, que es este señor Bernie Topping. Bernie Topping. Háblame de él. ¿Qué podemos hablar de él? Podemos hablar poco, porque Bernie Topping es una persona muy privada. Lo poco que se sabe de él está siempre relacionado, obviamente, a Elton John. Gran liricista. Y ha sido una relación muy amigo-negocio. No, son muy amigos, porque en algún momento de su vida musical, de Elton John, finales de los 70, principios de los 80, no hubo colaboración. Él quiso buscar otros letristas para sus canciones. Para cambiar. Sin embargo, no tuvieron el punch que tuvieron. Eso es como Lennon y McCartney, como que tienen algo especial. Cuando ellos volvieron a resurgir juntos, uno de los éxitos primeros fue ese, I guess that's why they call it the blues. Blue Eyes, Nikita, todas esas canciones. Pero Bernie Topping, obviamente, como liricista, es excepcional. Y él está mezclado en esto de Rocketman, porque ha salido en las recientes entrevistas junto a Taron Egerton, junto con Elton John y él. Está promocionando muy fuertemente lo que es la película y está, no recuerdo ahora mismo el nombre del actor que está haciendo el papel de él, que es famoso porque trabajó en Billy Elliot. Ah, ya, ya. Fue el que hizo de Billy Elliot en la película Billy Elliot. Ah, el que hizo de Billy Elliot. El niño ahora hace de Bernie Topping en Rocketman, sí. Ok, ok, ok. Yo me acuerdo en un rato. Que mucha gente, mucha gente, inclusive, siempre ha sospechado que este señor es homosexual, igual que Elton John, y resulta que no. Ellos lo que han tenido una relación de amistad y negocio. Jamie Bell. Jamie Bell. Por más de 50 años, o casi 50 años, ¿no? Sí, tú sabes, y también hablando de sexualidad un poquito, que es un tema que quizá musicalmente no interesa, pero hay una figura pública que al final es un ejemplo para muchas personas. Él tuvo una gran confusión en su vida con su sexualidad. Él estuvo inclusive casado. Todo el mundo pensaba que era gay en los 70. Y tú dirías, Rolling Stone le hace la pregunta, pero para no hacerle la pregunta... Él se llegó a casar con una mujer, inclusive. Sí, con Renata Blower. Y creo que primero se declaró bisexual, ¿no? Se declaró bisexual porque la pregunta que le hicieron a Rolling Stone fue famosa. Tú eres bisexual, fue directa. Ok. Y él dijo sí. Sí, ahora que estamos hablando de los años 70. Sí, sí. Donde decir, inclusive en Inglaterra todavía, era muy fuerte decir, soy homosexual, aunque estaba penado por ley, soy homosexual hasta un... No sé hasta qué año, aunque no tuviera en aplicación. Tú recuerdas el caso de esa película también del... Pero él lo hubiera dicho sí en ese momento y hubiera tenido muchos problemas. Sí, la gente no recibía también como hoy en día. Realmente hay una gran libertad ya para tú decir, soy o no soy gay o soy transexual o lo que sea. Ya es otra... Se recibe muy distinto. Él ha tenido también una relación también, o sea, estable con el que sí ha sido su pareja David Furnish, tengo entendido. David Furnish, que desde que Inglaterra se permitió el matrimonio... Ellos se... Se casaron inmediatamente. O sea, él es una persona muy monógama aparentemente, no es un loquito de... Y como con su misma gente siempre, los mismos amigos, las mismas personas a nivel de negocio. Él como que siempre está con lo mismo. Él ha perdido muchos amigos. Freddie Mercury... Sí. Era amigo de él. Él tuvo el concierto, tributo a Freddie Mercury. Gianni Versace también. Sí. Era amigo de él. Muy amigo, era muy amigo. Esa pérdida a él le afectó mucho. A él le afectó mucho eso. La de George Michael también le afectó mucho porque eran... Aunque ya no eran tan amigos al final, colaboraron mucho musicalmente. Cantaron juntos... Don't let the sun go down on me. Para mí la mejor versión que se ha hecho de ese tema es esa en vivo. Esa canción originalmente es de Elton. Es de Elton y Bernie. Y la cantó entonces a dúo ahí con George Michael. La grabó en el 92, aunque la habían cantado en el Live Face del 85. Ok. Cuando George Michael era Guam. Ok, ok, ok. Es una reversión, digamos, de la canción que para mí es excelente. Hablando de versiones y de todo eso, vamos a ver entonces un pequeño making of. Vamos a ver el primer behind the scene de esta Rocketman. Para que usted vaya entendiendo también mejor la vida y los detalles de lo que es esta película y de quién es y fue Elton John. Vamos a ver este making of aquí en este especial premiere Rocketman. Volvemos en breve. Este film es el retalamiento mágico de su propia vida. ¿Estás serio en querer ser un rock and roller? Sí. De una gran edad, era una verdadera musical prodigy. Es increíble que este profesionalista es ahora uno de los grandes iconos en el mundo. La música como un niño, ha llevado a un niño muy malo de un niño muy malo. ¡Handos de la mesa! ¡No de eso! Y que abrió la puerta a un mundo full de infinitas posibilidades. Porque de la naturaleza de quien Elton es La historia nos permitió totalmente indulgen en fantasía y imaginación La historia es surreal, pero real Es un gran piezo de film Este es más que solo un biopic Este es exactamente como un Elton John de la historia debería ser explicado Tienes que ser honesto posible El lows eran muy bajos El highs eran muy bajos Y así es lo que quería el filme ser You can be anyone you want Elton John I just hope you realise you're choosing a life of being alone forever The pain The joy The sorrow You turn it into songs that people love That's your gift It's been the greatest joy of my professional life making this film